Orondo nace de una exploración inicial con una chiva verdadera de madera en la que hicimos una versión cero del videojuego en la que los niños podían interactuar con esta chiva a través de un dispositivo captarlo y pintar la chiva viajar un poco con ella así que con crea digital vamos a lograr que los niños lleguen a conocer seis patrimonios culturales como son san basilio de palenque la ranchería de guayú lo que hace las ahumadoras y todas las procesiones de popayán bueno dentro de otros considero que este tipo de iniciativas y de convocatorias de mintic y particularmente esta de crea digital abre un mundo inmenso de posibilidades y a empresas como la nuestra nos acompaña con recursos y también con todo para el desarrollo de un buen producto final lo cual ha sido muy valioso poder participar en este proceso pero es lograble desde que haya un buen producto detrás la parte más gratificante de todo este proceso ha sido poder generar empleo sobre todo en población muy joven unos ingenieros multimedia maravillosos que se están graduando en el país y es poder vincularlos a este tipo de procesos hago la invitación a todas aquellas empresas pequeñas medianas grandes que quieran materializar creo que en crea digital y en mintic encuentran un acompañamiento que nos pueden llevar a ejecutar proyectos tan lindos como borón